Era el año 1992, yo era un niño de apenas 9 años, y recuerdo que cuando yo iba a aquella pizzería de Freddy's, los animatrónicos recibían atención de los niños, sobre todo Foxy, Foxy se llevaba la mayor parte de la audiencia proveniente de los niños, todos estaban alegres de ver a los animatrónicos con forma de animalitos cantar, bailar, etc. Yo iba con mi familia a ese restaurante, cuando celebrábamos algo especial, o simplemente queríamos pasar un día juntos en familia. Y yo era super fan de esos animatrónicos, de Freddy, de Bonnie, de Chica, y Foxy. Comía pizza con mis familiares viendo a los animatrónicos y después nos íbamos a las máquinas arcade con mis hermanos y a veces amigos si estaban por el local. Pasábamos toda la noche en el restaurante, hasta que cerraban a las 11, debido a que después vendría el guardia nocturno a vigilar el restaurante y eso, y había que dejar margen de tiempo para dejar libre todo. Una tarde de verano, yo estaba jugando con unos amigos en mi casa, y mis padres me propuso a mí y a mis hermanos que si pasamos la noche en la pizzería, a lo cual yo sin duda alguna afirmé que si quería ir, pero quería invitar a mis amigos, por lo que acompañé a mis amigos a sus casas para decirles a sus padres si nos podríamos ir juntos, y fue genial porque dejó que se fueran conmigo mis amigos. Llegamos al restaurante sobre las 8 de la noche y cenamos allí, y como mencioné anteriormente, después nos fuimos a jugar a los arcade. Mis amigos pensando que siempre hacíamos lo mismo, me propuso que si nos vamos a explorar la pizzería, a lo cual a mí me pareció genial, sería como una aventura. Pero no le dijimos nada a mis padres ya que por obvias razones nos negarían la propuesta. Así que fuimos sin que se enterasen a la oficina del guardia que trabajaba en la noche, recuerdo que lo tenía todo hecho un desastre, estaba todo sin limpiar, recuerdo que hasta había una caja de pizza en el suelo. Después fuimos a ver la cocina, en donde habían varios empleados trabajando, y recuerdo que nos pillaron y nos sacaron de la cocina. Cuando dimos por finalizada nuestra aventura, entre comillas, yo me fijo y veo que hay una puerta semiabierta, en que hay un cartel que dice, solo personal autorizado, y viendo ese cartel, me entró curiosidad que habría allí, así que le dije a mis amigos que fuéramos allí, y cuando entramos, lo que había eran partes de repuestos de varios animatrónicos, menos Foxy, tal vez esa es la razón por la que Foxy está dañado, ya que no pueden repararlo por escasez de recursos. Además estaba el traje vacío de Fredbear, aunque algunas personas lo llaman Golden Freddy, y también estaba la caja de Puppet con dicho animatrónico fuera de servicio, y viendo entre todos los repuestos, me fijo que había un animatrónico que no estaba con sus amigos, y estaba lo que se podría considerar, muerto. Tenía forma de perro y había una etiqueta que ponía Sparky the Dog y abajo de la etiqueta una advertencia que señalaba que este animatrónico era sumamente peligroso para la audiencia. Aparte físicamente se veía roto, le faltaban extremidades. Tal vez se las arrancaron para tener repuestos para el resto de animatrónicos. Después de contemplarlo por un buen tiempo, mis amigos me invitan a salir del lugar, ya que se estaba haciendo tarde y teníamos que salir. Cuando salimos del restaurante le confieso a mis padres que estuvimos en un lugar en donde no éramos autorizados de acceso, y mis padres se cabrearon conmigo, pero mis intenciones no era ser un buen niño, sino rogarles que nos lleváramos al pobre animatrónico tirado en ese hórido lugar. Mis padres negaron de una manera muy rígida, transmitiéndome la sensación de que hiciera lo que hiciera no harían tal cosa. Pero pasaron los días y yo me sentía como vacío por dentro, me sentía mal por ver a ese animatrónico sin vida ahí, y mis padres lo sabían. Una noche mi padre se acercó a mi cuarto y me dijo. ¿Estás triste por el animatrónico no es así? Yo le contesté con un movimiento afirmativo de cabeza. Mi padre sabiendo que negociando con el dirigente del restaurante, sería completamente inútil, lo que decidió hacer fue robar el animatrónico y como mi padre es mecánico, una vez traído a mi casa, lo llevó al garaje y ahí empezó a repararlo. Mi padre me dijo que tendría que ser paciente, ya que podría tardar hasta semanas en repararlo, ya que tiene que conseguir los materiales y eso. Pero al final lo reparó en unos días, debido a que los padres de mis amigos sabían eso de mí, y pues nos prestaron recursos. Al final solo quedaba pintar el animatrónico, lo cual fue tarea fácil, ya que lo pintábamos exactamente del mismo color que las partes que ya tenía coloreadas. Así pues, mi padre lo activó, y Sparky se encendió, y tenía consigo una pandereta con la cual tocaba el ritmo de las canciones, cuando pertenecía a la banda de Freddy's. A la mañana siguiente Fazbear Entertainment se dio cuenta del robo de un animatrónico, y llamó a la policía solicitando una investigación, a la cual aceptaron porque ya tuvo el restaurante en un pasado varias denuncias, y no dudaría ni un segundo que pudo haber sido otro criminal que lo robó para hacer atrocidades. Cuando mis padres se enteraron de la noticia, ya que salió por televisión, me dijo que es una estúpidez tenerlo en el garaje y lo tendríamos que devolver, pero yo me negué rotundamente, por lo que mi padre se prospuso a esconderlo por si venían a casa a hacer una inspección. Al final el tiempo pasó y la policía no llegó a mi casa, y viendo que no había ninguna anomalía, cesaron la investigación, por falta de pruebas y razones. Viendo que podíamos sacar a Sparky de nuevo, decidimos hacer como un mini Freddy Fazbear Pizza, es decir en el garaje lo reformamos, cambiamos cosas de lugar para hacer hueco para poner una mesa, sillas, y un pequeño escenario para Sparky, tocar y cantar sus canciones. Y cuando le conté eso a mis amigos, venían a veces a cenar con nosotros para ver a Sparky. Pasó los días y debido a que cada vez más gente lo sabía, los rumores se esparcían como el viento y la arena y llegó a oídos de Fazbear Entertainment, lo cual nos denunció por robo de material y otras razones que no entendí en su momento. El asunto no fue a mayores, mi padre que fue el responsable de esto habló con el dueño de la cadena de restaurantes y viendo que yo era super feliz con Sparky, el dueño de Fazbear, tuvo la bondad de regalarme el animatrónico, siempre y cuando no fuese para montar un negocio local y si alguien preguntaba por él, hiciéramos promoción de su pizzería. Así que todo perfecto, estaba super feliz porque nos dejaron a mi Sparky estar en mi casa. Pero con el pasar de las semanas, me entero de que la pizzería de Freddy's cerró por un accidente de algo que no recuerdo. Ese día me puse bastante triste porque eso significaba que no podía ver a Freddy, Chica, Bonnie y Foxy nunca más. En las pizzerías en todo su tiempo de abertura, sin contar Circus Baby Pizza World, estaba Fredbear, Spring Bonnie, Foxy, Freddy, Chica, Bonnie, los Toys y Puppet. Ahora que soy una persona adulta me pregunto. En 1992, vi a los animatrónicos Freddy, Chica, Bonnie, Foxy, y en ese lugar a Puppet y me enteré que los Toys fueron desechados, entonces, los dos primeros animatrónicos, Fredbear y Spring Bonnie, uno de los dos no estaba ahí entonces. ¿Dónde está Spring Bonnie?